¿Te puedo chupar un cuadradito? Y es que ahora no tengo muchos abdominales, amigo Tipo, ahora que estoy en Ahora que estoy en volumen, amigo Bueno, no estoy en volumen, pero No estoy en la misma definición Con la que estaba en Mar del Plata O sea, tengo menos O sea, tengo más porcentaje de aso Pero bueno Se hace lo que se puede Comiendo hamburguesas, sushi, chocolate Escabeando Es el físico que puedo mantener a día de hoy Tipo, antes en Mar del Plata estaba mejor Pero bueno, este es el físico que puedo mantener Haciendo las cosas mal ¡Ojo al Team Sangre! ¿Cómo le gusta verme el Team Sangre? Muchos batidos protéicos Voy a espalda, mira, amigo ¿Me harías otro volumen o estás contento con la masa muscular que tenés? No, no, no Me voy a quedar con la masa muscular que tengo No quiero más volumen Tipo, ser más grande ya no es estético Tipo, yo siempre Busco ser estético Siempre Tipo unos buenos hombros Un buen pecho Un buen bíceps Un buen abdominal Unas piernas que acompañen todo el tren superior Nada excesivo Muchas piernas Deja de ser estético Mucho trapecio también Mucho hombros No, eso ya deja de ser estético A bajo mi punto de vista Yo tengo un físico Peso 80 kilos 1172 Este es el porcentaje De graso que Que estamos manteniendo ahí Tipo, no estoy muy grande Ni muy chico Tipo, estoy bien Estoy bien Las piernas No son excesivamente grandes También Es un físico que se puede mantener Escabeando Comiendo hamburguesas Pizza, helado A veces comiendo bien A veces comiendo mal Es un físico que Que se puede mantener Y es que es lo que busco Vos tenés que buscar Un físico que Que puedas mantener A lo largo del tiempo Amigo Y que lo disfrutes Y te guste Nada, nada en exceso Si vos O sea, nada en exceso es bueno Estar obsesionado con el fitness No es bueno Y tampoco es caviar Salir de fiesta Drogarte es bueno Nada es bueno en exceso El veneno no te mata Sino la dosis O sea, piensen que Tomar mucha agua en exceso También te mata Entonces si vos Te prohibís cosas Que te gustan Por el gimnasio Te prohibís comidas Por el físico Al fin y al cabo Te va a hacer muy mal eso Ustedes tienen que Tener un equilibrio En la vida, amigos Si ustedes no van a competir No se prohíban nada, amigos Literal Yo jamás me prohibí nada O sea, bueno En su momento sí Yo cuando arranqué O sea A todo el mundo le pasa que Cuando arranca con el gimnasio Y empieza a comer bien Los primeros días Los primeros meses Y ve cambios Le agarra esa obsesión De Si falta un día Al gimnasio Perdí todo Y su obsesión Y al otro día Sale a correr Hace doble turno Del gimnasio No come O literalmente No come el cablohidrato Yo pasé por todas Las obsesiones, amigo Pasé No comer cablohidratos A literalmente A hacer un montón De cardio Porque había comido Un alfajorcito Pasé la de Ir toledas al gimnasio Porque sentía que me achicaba Pasé por todas las obsesiones Hoy en día estoy en un punto De mi vida Donde salgo de fiesta Tomo alcohol Como helado Hamburguesas Entreno Como bien a veces Y lo disfruto Si un día falto al gimnasio Me chupa un huevo Al otro día lo recupero No salgo a correr En exceso Así como un cebadito Pensando que voy a quemar las grasas Así no funciona Eso Eso lo aprendí Con la prueba y error Y estudiando mucha fisiología Y nada Estoy aprendiendo a vivir O sea Hay que vivir la vida Amigos Yo no voy a competir nunca en mi vida Yo solamente voy a mostrar Mi estilo de vida Como yo vivo Y motivarlos a ustedes A que estén bien A que Yo lo que busco Con mi contenido Es que ustedes aprendan A disfrutar Y que bueno Yo también obviamente Y mostrarles que se puede estar bien físicamente Que se puede disfrutar Saliendo de fiesta Comiendo mal Todo Todo Yo les estoy mostrando eso Que se puede jugar a los jueguitos Y estar bien Porque hay mucha gente Que me ve jugando No sé Resident Evil Diez horas seguidas Y me dicen ¿Cómo jugás diez horas seguidas A los computadores Y estar así? Y amigo Se puede Literalmente Todos se pueden En esta vida En resumen Vía estética Sí O sea A mi bajo punto de vista A los 43 ¿No se puede llegar a estar como vos? No Porque literalmente Ya a partir de los 30 Tu testosterona empieza a ser cada vez menor Cada año baja un 1% Y después a partir de los 40 Baja mucho más Ta 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 Y ya a los 43 Tienen menos testosterona Que un pibe de 22 como yo O sea Es muy difícil que tengas El mismo físico que yo Si empiezas de cero Ahí Te voy a recomendar Que entrenes Que Que vayas a un endocrinólogo Para que vean El tema de tus hormonas Cuántas Te dos testosterona segregadas Todo Y nada Si necesitas un terremoto TRT Te lo ses ¿Qué pasó, Rusito? Un saldista de mí, guacho ¿Qué? Acá No, es un calor Vos querés que me muera Hola, facha ¿Cómo estás? Mi consejo Hay que meterse este esto Yo le dije siempre Yo Es usar esteroides A los 20 años 25 es al pedo O sea Obviamente Si querés llegar a un físico descomunal Lo necesitas sí o sí Pero yo Recomendería los esteroides A partir de los 30 O 35 años Cuando tu testosterona Empieza a caer Y Utilizás dosis bajas A los 30 O 35 O 40 Para tener la misma testosterona Que un pibe de 20 Inclusive un poquito más Y estar bien físicamente Inclusive es sano Utilizar un poco de testosterona Obviamente Sin excederse Estar bajo Alguien que sepa hacerlo Así que Para mí Ciclarse a los 20 O 25 Es totalmente al pedo A mí se me fue Toda la testosterona Acá Ahí, mirá Mirá Toda la testosterona Igual está bastante bien Yo te dije siempre Tengo que bajar esto Sí, si bajás la pata Está bien Son 7, 8 kilos Nada más Sí Es ponerse la pila Dejar de comer pelotulantes Pero es difícil eso ¿Eh? Es lo más difícil Sí Es lo más difícil Porque llega un momento Que sí ¿Para qué? Para ustedes Está bien Sí Yo igual vengo Tranquilo Agarchándolo loco ¿Me recomiendan la proteína Estar Nutrition? Yo no recomiendo Ninguna proteína Amigo O sea El único suplemento Que recomiendo Es la creatina Yo no tomo Ningún suplemento Solamente creatina Ustedes piensan Que la proteína Es literalmente Lo mismo Que comer una pechuga De pollo Yo recomiendo La proteína en polvo Si no llegás A comer proteína Esta es tuya Esta es tuya Esa proteína Esa proteína no tiene más Ruso Esta es tuya Te la tomaste toda Te la tomaste toda La lentita Si me hués ya Pero no hay más Hace mucho No compro proteína No me quemes Ruso Que quiero dar El consejo a los pibes No, mentira Mentira El fraco Lo traje de casa Está rara esa Vengo de esa Me di unos quemagrasa El pato Que tengo miedo De tomar ¿Te dio quemagrasa pato? Es lo que le quedaron Qué raro Y el pato toma de todo ¿Viste? Bueno, vamos a hacer la segunda serie ¿Qué? ¿Toma de todo? ¿Toma de todo? Bueno, vamos a hacer la segunda serie Chao